¿Aló? Hola, Safiye. ¿Cómo estás? Bien, señor Fikri. Gracias. ¿Cómo está usted? Estaba alegre cuando me enteré de lo que pasó ayer. Pero ahora estoy molesto. ¿Qué sucedió? Bueno, pensé que habían vuelto, pero Gumus se negó a venir con Mehmet. ¿Cómo está ella ahora? Mehmet estuvo aquí. No tenía la menor idea. Ni siquiera sabía que Mehmet había venido. Bueno, quería detalles, pero veo que tú sabes menos que yo. Dije que no intervendría, pero esto no está bien. Y si hablas con Gumus otra vez, quizás cambie de opinión luego de ver a Mehmet tan arrepentido. Por favor, no me ponga en el medio. Saber que mi respeto hacia ustedes es infinito. Pero Gumus es todo para mí en esta vida.